Bueno, yo creo que la primera parte supimos leer un poco donde teníamos un poco las ventajas yo creo que con la lesión de Serrano pues ellos obviamente en el juego interior llevan un poco justo de kilos después intentamos también sabiendo eso pues a través de con Oli intentar sacar ventajas de generaciones desde el poste también creo que hicimos una buena parte castigando a los tiradores de Cáceres a las ayudas que se cerraban bastante entonces yo creo que el plan de partido la primera parte fue bueno fue lo que pensábamos, lo que teníamos en la cabeza y después vino la segunda parte una vez que nos pusimos 23 arriba que es cuando Cáceres empezó a apretarnos a sacarnos de ritmo a hacernos rocar un partido que no queríamos y que sabíamos que nos podían hacer yo solamente con las bajas pues con 23 abajo pues cambiaron totalmente de guión, intentaron apretarnos de arriba nos sacaron de nuestro juego y hemos sufrido hemos sufrido obviamente como ya sabíamos que íbamos a sufrir pero bueno, al final yo creo que ha sido una victoria merecida pero muy luchada ¿qué piensas cuando se ponen a vosotros? pues que teníamos un problema honestamente porque estábamos cansados porque al final también nuestra rotación es bastante escasa porque venimos de jugar un partido con prueba en Bilbao nos faltan dos jugadores en la rotación entonces los finales del partido tanto el de Bilbao como el de Oíso se han hecho un poco largos entonces yo ya jugué aquí tres veces como entró un ayudante y sé lo que es jugar aquí sé que en el momento que tanto Corrales como Raco como Parejo meten dos seguidas el partido se le pone complicado entonces bueno intentamos tranquilizarnos serenarnos volver a nuestro a nuestro plan de juego y bueno y al final sacamos un partido que lo teníamos de cara se nos complicó pero que bueno que es muy importante porque aquí es difícil ganar y para nosotros sumar la primera es una gran victoria y el haciendo de tres sino con el primer cuarto luego se acabaron el grupo sí, sí es por eso porque la primera parte jugamos inteligente entonces tuvimos tiros liberados nosotros con tiros liberados tenemos un buen porcentaje en la segunda parte la que nos sacaron de ritmo ya hicimos muy malos tiros mala selección de tiro mala selección de jugadas muy precipitados bueno nos llevaron al terreno que ellos querían en ese momento estuvieron muy acertados en ese planteamiento sabíamos que podía pasar y sufrimos sufrimos de verdad si algo queda claro en todo esto es que K3 quiere poder un templo renty negros unidos son Cáceres 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 un poco duro de un equipo donde hace millar H que suele Cáceres Ya te estiré para el texto